Buenos días, los saludo desde Jalapa, Veracruz, México, su amigo Cruz Romero Carmona. En esta ocasión vamos a hablar de la pintura vinílica universal de la marca Colors Magic, que es una marca propia y vamos a hacerle un acercamiento, por aquí la tenemos. En este caso es un color entre azul y morado, por aquí tenemos la etiqueta. Y sin más ni más, vamos a pasar a las pruebas. Esta pintura es universal, que quiere decir, que sirve para pintar muros, losas, impermeabiliza, pinta metales, pinta madera, pinta telas, pinta vidrio, plástico y sirve para hacer empastados. Así es que sin más ni más, vamos a hacer la primera prueba, la que se tiene que hacer, aplicarlo en un muro. Una de las ventajas es que esta pintura no necesita que se le aplique sellador al muro, ya que ya lo contiene. Aquí tenemos una muestra que aplicamos cemento plástico en otro video, pero vamos a hacer una muestra aquí, donde no tiene sellador para que puedan ver cómo funciona. Una de las características es que esta pintura es muy espesa, si se dan cuenta. Al ser muy espesa, nos va a permitir que cubra más y que no tengamos escurrimientos. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Para que lo puedan ver, vamos a extenderla lo mejor posible. Una de las ventajas es que el secado es súper rápido, aproximadamente seca en media hora, pero puede ser que con buen sol hasta en menos tiempo. Ahí ya lo tenemos. Ven que cubre bastante bien. Los colores oscuros como este, muchas veces cubren en una mano, pero lo recomendable es que sean por lo menos dos manos, porque esta pintura lo que hace es que la capa es muy gruesa, y eso permite que la humedad del exterior no pase al interior. En una alberca que pintamos, vamos a ver, vamos a arrancarle un pedazo de pintura para que vean la humedad que está afuera, y cómo esta capa gruesa impide que la humedad esté pasando hacia el interior. Vamos a esperar que seque, y le damos la segunda mano. Aquí tenemos una muestra de lo que es la pintura trabajando. En esta parte arranqué un pedazo para que vean cómo es la humedad de abajo, y cómo este muro se comporta de acuerdo a que del otro lado todo es relleno y con las lluvias sale la humedad. Pero en esta parte la humedad no sale porque la capa es muy gruesa. Ahorita vamos a levantarlo para que lo vean. Que abajo hay humedad y vean la capa que es muy gruesa. Esto es lo que impide que la humedad pase. Aquí ya no se alcanza a ver, pero aquí tiene mucha humedad. Esta pintura tiene tres años que la aplicamos, pero vean la capa es muy gruesa. Ahí lo pueden ver. Entonces esto impide que la humedad pase. En esta parte aplicamos una muestra de cemento plástico del que nosotros fabricamos y aquí le va a ayudar por muchos años más para que la humedad no pase. Entonces aquí está la muestra de que esta pintura funciona perfectamente bien para muros que tengan humedad. Entonces una vez que sacamos el agua, la pintura puede rescatarse y puede volverse a quedar pegada en la pared. Esta es la característica o una de las características que tiene este tipo de pintura que es de marca propia, Colors Magic. Miren, ahí hay otra burbuja. Ahí ven el agua como sale. Miren. Entonces, esta pintura es tan resistente que nos permite que el agua no salga. Aquí tiene otra burbuja. Miren, ahí va el agua. Entonces, toda el agua se queda acumulada pero la pintura no le permite que salga. Miren. Ahí está el agua. Entonces, esa es la ventaja que tiene esta pintura. Ahí está otra. Miren. Ya lo vieron. Ahí salen los chorros de agua. Entonces, esa es la ventaja que tiene esta pintura de la marca Colors Magic que es una marca propia que no permite que el agua pase hacia el otro lado. Por lo tanto, cuando ustedes pinten sus casas con esta pintura miren, tienen esa ventaja que aunque del otro lado haya un muro con demasiada humedad no van a tener problemas porque el agua se va a quedar ahí almacenada y bastará con sacársela como lo estoy haciendo yo. De esa manera miren de esa manera van a evitar que tengan siempre humedades. Ahora vamos a pasar a pintar este trozo de madera le vamos a dar igual dos manos y al siguiente día vamos a mostrar como quedó la pintura ya seca y la resistencia que tiene. Aquí es muy fácil. Miren comentaba muchas veces con una mano queda pero es preferible dos manos ahí quedó esa es una mano vamos con el siguiente material este es un plástico también pinta plástico y lo que decía como la pintura es muy espesa nos va a permitir que no tengamos escurrimientos como cuando la pintura es muy líquida se escurre se escurre y manchamos todo ahí lo tenemos esperamos que seque y le damos la segunda mano lo vamos a dejar por aquí y el siguiente material es un un cristal vamos a pintar la mitad y ven que la pintura no se escurre se adhiere bastante bien ahí está lo mismo dejamos que seque y le damos la segunda mano el siguiente material que vamos a pintar es acero y exactamente hacemos lo mismo vamos a quitar un poquito nada más vamos a pintar esta parte como como demostración esperamos que seque y le damos la segunda mano vamos a hacer aquí una prueba en esta parte que ya le habíamos aplicado cemento plástico que había comentado en el video anterior que la ventaja de aplicar el cemento plástico es que consume menos pintura y al quedar fondeado de blanco nos va a cubrir más fácil y el resultado va a ser mucho mejor vamos a hacer nada más una pequeña prueba aquí un cuadro para ver la comparación ahí esperamos que seque y regresamos a darle la segunda mano el siguiente uso que le vamos a dar es para hacer un acabado texturizado a base de marmolina si le hacemos por aquí un acercamiento aquí tenemos marmolina ojo no es arena es marmolina entonces vamos a hacer una demostración tomamos un poco nada más con esto también necesitamos unas basuritas y aquí nada más bastará con agregar un poco de de pintura para hacer una pasta y este acabado texturizado nos va a quedar con el color de esta pintura ahora porque se puede hacer este acabado con esta pintura bueno porque la pintura contiene una resina que tiene poder de adherencia contiene una base de impermeabilizante y contiene otros ingredientes que le dan poder de cubrimiento y de adherencia ahí vamos a agregarle un poquito más bueno aquí esta pasta ya está lista y vamos a pasar a su aplicación bueno pues ya tenemos la pasta lista vamos a aplicar en este muro y van a ver que fácil es la aplicación vamos a comenzar a aplicarla como queda una pasta bastante espesa fíjense como se pega de fácil y aquí ya nada más es irla extendiendo y nos va a quedar un acabado texturizado color entre azul y moradito y ya ya nada más con la cuña la vamos emparejando para que nos quede del mismo espesor voy a terminar de aplicarlo para que el video no sea muy largo y ahorita vemos todo lo que cubrimos con esta pasta bueno aquí ya aplicamos esta pequeña muestra lo emparejamos y vamos a esperar un día para que seque y regresamos a ver como quedó de resistente aprovechando que todavía está fresco se le puede dar un acabado texturizado con la brocha para que nos quede como rayado así como lo están viendo y eso nos va a dar un mejor acabado miren con eso es suficiente y mañana vemos como quedó el siguiente uso que le vamos a dar es para hacer un acabado texturizado con conos de este tipo de huevo aquí ya tenemos dos ahí remojando de color azul o morado y eso nos va a ayudar para que el color se refuerce con esta con esta varilla que hicimos y este taladro lo vamos a hacer una pasta y después le agregamos solamente la pintura y con eso queda listo vamos a verlo aquí tiene que ser con mucho cuidado ahí ya la tenemos lista esta pasta ahorita vamos a colarlo para que nos quede una pasta y pasamos a la preparación aquí ya tenemos el papel triturado los conos ya triturados si ven trozos grandes los van sacando y aquí ya nada más será necesario agregarle la pintura que va a ser la función como si fuera un pegamento vamos a proceder a agregarle la pintura comenzamos a mezclar bueno aquí ya tenemos la mezcla lista ven que es una pasta y vamos a aplicarla vamos a ver como se comporta aquí previamente mojé el muro para que no se nos reseque tanto y se pueda aplicar más fácilmente miren así respalda bastante bien y vamos a comenzar a aplicarla estas pastas solamente son para muros interiores porque necesitamos que no absorban la humedad del exterior vamos a terminar de aplicarla y vemos como queda para que el video no sea muy largo una vez que ya la aplicamos vamos a irla alisando y vamos a irla extendiendo un poco más para que la capa no sea muy gruesa ahí lo vamos extendiendo aplicándole presión así como lo pueden ver y nos queda una capa más delgada y más lisa ven como ahí se va extendiendo y bueno hasta aquí quedaría mañana vemos como como que no ya vemos la resistencia y si se dan cuenta el acabado se ve bastante bien por el tipo de textura y por la las diferencias de colores pero mañana vamos a ver el resultado del que está aquí arriba y de este acá con marmolina y aquí con papel con conos de huevo bueno aquí ya dejamos que se secara y efectivamente lo que yo había pensado era que si nosotros pondíamos con el cemento blanco el color se iba a mantener más intenso acá pueden ver que aplicamos directo sobre el muro gris y el color es un poquito menos intenso eso se debe a que el muro está nuevo y está digamos que nunca se ha pintado y no se le aplicó el sellador entonces como que absorbe un poquito el color y en este caso no aquí ya tiene el cemento plástico y el color queda tal cual y lo más importante es que en este caso ya no le aplicamos la segunda mano porque no la necesita igual el fierro ya se secó miren ya está bien seco pero aquí tenemos que esperarnos igual que en el muro y igual que en los demás ejemplos tenemos que esperar un día para que se seque si entonces este ya se secó y tampoco es necesario una segunda mano tenemos que esperar un día aquí igual la madera ya se secó no es necesaria una segunda mano porque ya está listo el plástico igual miren aquí este la parte de atrás se escurró un poquito pero igual no necesita una segunda mano ahí lo pueden ver el plástico entonces para que alcance su máxima resistencia hay que esperar un día aquí está el cristal ahí lo pueden ver este todavía le falta secar pero vamos a esperarnos un día más para que le raspemos y puedan ver que efectivamente la pintura se adhiere perfectamente entonces nos vemos en un día aquí ya pasó aproximadamente un día esta pintura ya está lista si la raspamos ahí pueden ver que no se cae obviamente si le ejercemos demasiada presión si se va a ir desprendiendo pero esta pintura todavía si la dejamos más tiempo se va a adherir mucho más entonces esta prácticamente ya está lista igual todas estas aquí si si queremos quitarla prácticamente ya es imposible y eso que solamente tiene un día miren prácticamente es imposible quitarla lo mismo lo mismo el plástico se raya pero no se cae acá igual en el fierro vamos a arrabiarla y bueno aquí ya en el muro aquí prácticamente no se va a caer esta pintura también sirve para hacer trabajos escolares y vamos a ver la parte de abajo donde aplicamos las pastas a ver como están aquí estamos viendo las pastas que aplicamos esta ya está perfectamente seca aquí si lo quisiéramos arrancar esto ya no se va a caer tiene igual solamente un día pero esto es prácticamente imposible de que se caiga esta todavía le falta que seque por la siguiente razón como es papel el papel absorbe mucha humedad y vamos a necesitar por lo menos tres días de buen sol para que se seque pero aquí ya está secando y queda súper resistente esta parte miren ya se está secando ahí le estoy raspando con fuerza y una vez de que se seca y se pega es casi imposible quitarlo ese es el poder que tiene la pintura Colors Magic ahí en el video voy a dejar todos los datos por si desean adquirirla estamos ubicados en Jalape Veracruz espero les sirva este video y nos vemos en el próximo video en Jalape Veracruz